Es el turno de las noticias internacionales, como le dijimos antes del corte y por eso le damos la bienvenida rápidamente a María Alejandra Martínez, quien nos tiene información importante y que se genera en el vecino país de México. María Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, William. Le damos seguimiento a esta noticia que se genera desde ayer en nuestro país vecino. Y es que durante un par de días México se mantuvo en alerta por el robo de un camión con equipo médico que contenía cobalto 60, un material altamente radiactivo y las autoridades buscan a los ladrones de este material, porque podrían encontrarse en peligro de muerte. El vehículo fue localizado en la comunidad de Huey Poxtla, en el Estado de México, cerca del sitio donde se lo llevaron los ladrones. Pero cuando los especialistas en seguridad nuclear llegaron al lugar, encontraron que el contenedor para el elemento estaba vacío. Poco después y gracias a unos sensores, ubicaron donde el cobalto fue abandonado, a un kilómetro del camión robado. De inmediato el ejército, la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, establecieron un cerco de 500 metros a la redonda para garantizar que nadie se acercara mientras encontraban una forma de recuperar sin riesgo el elemento radioactivo. El problema es que las personas que robaron el camión y abrieron el contenedor se expusieron a una intensa radiación que los condenó a la muerte, aseguran las autoridades quienes además vigilan los hospitales cercanos a la espera de que aparezcan los autores del robo, quienes según el director de la Comisión de Salud deben padecer graves síntomas biológicos por la contaminación radiactiva. Una protesta liderada por miembros de la Federación Universitaria de Buenos Aires en Argentina y partidos de izquierda reclamaron la modificación de los estatutos universitarios. Los estudiantes protestaron contra la elección de un nuevo rector de la Universidad de Buenos Aires y se enfrentaron con agentes antidisturbios frente a la sede del Congreso Argentino, señaló la policía. Los manifestantes intentaron derribar las vallas de la sede de la Cámara de Diputados y arrojaron piedras, baltosas rotas y palos contra los uniformados, quienes respondieron con láser lacrimógenos y cañones de agua para dispersarlos. La policía no ha informado de heridos o detenidos a raíz de los disturbios. Mientras ocurrían los incidentes, el vice-rector y decano saliente de Ciencias Económicas fue elegido como un nuevo rector con 144 votos a favor de un total de 236 asambleístas reunidos. Las autoridades de la Universidad, la mayor de Argentina, decidieron realizar la asamblea en el Congreso por razones de seguridad tras las violentas protestas ocurridas en las elecciones a rector en el 2006 y 2009. Y continúan hoy las tareas de rescate de 41 ballenas que permanecen varadas en aguas al sur de la Florida en Estados Unidos, donde los especialistas tuvieron ya que sacrificar a cuatro y otras seis fueron halladas muertas. Efectivos de la Administración Nacional para el Océano y la Atmósfera de Estados Unidos reanudaron la labor de rescate de las 41 ballenas varadas en aguas poco profundas, cercanas a Highline Beach, una tarea que se dificulta al hallarse en una zona muy difícil de acceso. El objetivo del equipo de especialistas al que se ha unido la Guardia Costera Estadounidense es conducir a las ballenas sobrevivientes hacia las aguas profundas, una labor muy complicada. De acuerdo con las imágenes difundidas, varios ejemplares aparecen muertos y tendidos en la playa y otros flotando en el agua. Las ballenas son de especie piloto o calderón común, están protegidas y son abundantes en el Océano Atlántico. Suelen viajar en grupos numerosos y no es extraño que en ocasiones se desorienten y acaben varadas en aguas poco profundas. La casa de pan de jengibre más grande del mundo se encuentra en Texas, Estados Unidos. El libro de los récords mundiales confirmó el registro del título. La casa está construida por miles de libras de mantequilla, azúcar, huevos, harina y otros ingredientes. En el exterior, 23.404 piezas de caramelo macizo, incluidos los bazones de caramelo y piruletas. La casa de pan de jengibre es de más de 39.000 metros cuadrados, lo que fácilmente superó el récord anterior de una casa de pan de jengibre de 36.000 pies cuadrados en el interior del centro comercial Mall of America en Minnesota. La casa de pan de jengibre más grande del mundo puede ser vista por el público hasta el 14 de diciembre. El dinero recaudado por la venta de las entradas será donado a un hospital local. Dos paracaidistas perdieron la vida al colapsarse en el aire durante el salto que realizaban al sur de Arizona cayendo precipitadamente a tierra. El choque de los dos paracaidistas se registró a una altura de entre 200 y 300 pies sobre el pueblo de Eloy, ubicado entre Phoenix y Tucson, Arizona. El paracaídas de ambas víctimas se encontraba abierto durante el choque. Quienes cayeron precipitadamente a tierra declarándose a uno de ellos muerto en el lugar y el segundo falleció a su llegada al centro de atención. El número de víctimas mortales que dejó la explosión de un oleoducto en China es de 66 personas después de que las autoridades recuperaran el cuerpo de la última víctima desaparecida. El incidente ocurrió el pasado 22 de noviembre en una provincia oriental de Shandong luego de detectarse una fuga en la red municipal de tuberías de aguas residuales de la ciudad. Paracaidistas del ejército británico terminaron la capacitación de 50 guardaparques de Kenia enseñándoles habilidades contra la caza furtiva y la detención de la tala ilegal como parte de la promesa del gobierno británico para ofrecer capacitación contra la caza furtiva. La ONU estima que más de 17 mil elefantes fueron matados ilegalmente en sitios controlados solo en el año 2011. Las cifras globales pueden ser mucho mayores. Y a continuación les presentamos cómo se fabrica el balón más famoso del mundo en estos momentos. El balón oficial de la Copa del Mundo 2014, la brazuca, se reveló en Río de Janeiro el martes en un evento lleno de estrellas del fútbol internacional y celebridades brasileñas al pie de la histórica Estatua del Cristo Redentor. El balón o la brazuca cuenta con un diseño de seis paneles y colores básicos. La tecnología implementada ofrece un mejor agarre, toque, la estabilidad y la aerodinámica en el campo. El proceso de la refinación tomó más de dos años y medio. Estas son las imágenes de cómo la brazuca fue creada. Hasta aquí con la información internacional. Nosotros seguimos trabajando para mantenerlo bien informado. Gracias María Alejandra. Impresionantes imágenes de la brazuca, el balón del Mundial Brasil 2014. Vamos a la pausa, pero ya está acá con nosotros también en el set. Mi compañero Carlos Roquel, con importante información, se acerca día con día las elecciones, la repetición de las elecciones en Evahiché. Con esto regresamos, Carlos. Gracias, Narela.